Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal. Estamos ahora con la opción B del examen de economía de junio de Asturias. Es también un examen sencillo, no tiene ninguna complejidad, no tiene tampoco el lazo del anterior. Estamos ahora, estoy ahora grabando el segundo y está en este momento subiendo al canal, voy a poner la imagen. Bueno, pues está, como veis, subiendo el examen de economía de la opción A, ¿no? Todavía que tenemos momentos, porque está la red un poco saturada. Entonces, vamos a leerlo entero y luego vamos a ir haciendo un parque, ¿no? Con un solo empresario que quiere constituir una empresa de beneficios de una asesoría legal, el capital que quiera aportar de entradas no es muy elevado y el mercado que quiera alcanzar según su infraestructura tampoco. ¿Qué tipo de forma jurídica? ¿Por qué? Yo, bueno, pues aquí hay varias posibilidades, veremos cuál podríamos escoger, ¿no? ¿Qué es una multinacional? Y dos de sus características, la primera un punto, la segunda uno con cinco. ¿Cómo existe la organización informal de la empresa? ¿Y por qué se dice que el organigrama refleja parcialmente la organización de la empresa? ¿No? Un punto. Conteste de forma breve y clara las siguientes cuestiones. Dos puntos. ¿Qué tiene por productividad? ¿Cómo se puede aumentar la productividad de la empresa? Calcule la productividad por cada hora de un trabajador de Asturias Emprende SA dedicado a la instalación de placas solares. Si sus 10 trabajadores trabajan cada uno, 2.100 horas al año, instalando un total de 81.500 placas. Bueno, explica qué cambio se produciría si el índice de producción, de productividad, perdón, aumenta en un punto. La pregunta cinco, vamos a la solución ya, corrimos mucho. La pregunta cinco, ¿qué diferencia existe entre una estrategia de marketing diferenciada y una de marketing concentrada? Con un ejemplo real o ficticio de cada una de ellas, ¿no? Y con un ejemplo detallado, la sexta, estaba ya en punto, la sexta. Con un ejemplo detallado de un balance en el que la empresa, de una empresa en el que la situación financiera sería inestable. Y explica cómo has llegado a esta conclusión y por qué se encuentra, o la conclusión de qué se encuentra en esa situación. Dos puntos. Y la última, explica la diferencia entre la ampliación de capital y una autofinanciación como fuentes de financiación de fin de amor. Bueno, pues, vamos a la opción B. Si hay una asesoría fiscal que necesita, no necesita mucho dinero, como es aquí mucho capital y tampoco hay un muy amplio cocción tendría, ¿no? Pues, podríamos decir que el empresario individual es un solo empresario y conoce sus necesidades y el capital que aporta es propio, podríamos decir, ¿no? Esto sería, bueno, pues. Y luego, podría ser una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, porque también hay la posibilidad de que sea un solo empresario. El coste, recordar que era por encima de 3.000 euros, que podría ser muy parecido al del empresario individual, y solo se responde con el capital aportado. Cualquiera de estas dos opciones, desde mi punto de vista, valdría, ¿no? Segunda pregunta. Tenemos lo que sería una multinacional. Bueno, es una empresa que tiene la matriz en un país de origen y una serie de sucursales en otros países distintos. Bueno, pues, a partir de aquí existe una serie de características. Tiene que adaptarse a distintas legislaciones económicas, medioambientales, laborales, fiscales, etcétera, como veis ahí, ¿no? También hay distintas monedas y luego hay distintas culturas y formas de vida a las que tienen que adaptarse, ¿no? Tiene que adaptarse, básicamente, a la normativa legal de todos los aspectos, a la normativa laboral y a los gustos, necesidades y, digamos, acervos culturales de cada país. Imaginaros que yo intento vender carne de cerdo, jamones, por ejemplo, de los mejores cerdos de la mancha, y que intento venderlos en el Golfo Pérsico. Pues, pues, no me voy a comer los jamones, porque ninguno de las personas que viven en esos países, como son árabes, pueden comer jamones, ¿no? La tercera pregunta habla de la organización informal. ¿Qué es la organización informal? Bueno, pues, está aquella que no aparece recogida dentro, precisamente, del organigrama de la empresa. Por eso el organigrama ya nos va a solucionar la cuestión de que no recoge todo lo que hay en la organización de la empresa, ¿no? La organización informal es la que surge por amistad, por afinidad, por simpatías, por el roce, como el roce es el cariño, el tomar el café. ¿Acordáis de aquella serie que era tan cómica hace unos años de Cámara Café? Bueno, por eso es la organización informal, ¿no? Son, pues, afinidades transversales que no hay solo con los compañeros de departamento, porque con los compañeros de departamento no te lleves ni bien, ¿no? Pero yo, y es amigo de otro departamento, con el jefe, con el subordinado, porque sois todos del Sporting o del Oviedo, o gustaos a todos el atletismo, ¿no? Bueno, pues, eso sería la organización informal. Y la empresa, la empresa que conoce y que sabe que los trabajadores son los primeros clientes, son los clientes internos, debe alentar el funcionamiento de este tipo de organizaciones, ¿no? Potenciarlo porque eso motiva, y la motivación es uno de los factores que más ayuda a que los trabajadores sean fieles a la empresa, ¿no? Vamos a ver la cuarta, como veremos, la productividad también, ¿no? ¿Qué es la productividad? Pues la relación entre, si hablamos de productividad de empresa, la relación entre la cantidad producida de la empresa y el total de recursos. Pero hay otra forma de determinar la productividad que es respecto a cada uno de los factores, y es la productividad por factor, que es el que nos va a pedir en este ejercicio, ¿no? Y según una unidad de tiempo, una semana, un día, un año, etcétera, ¿no? Luego, ¿cómo se puede incrementar la productividad? Bueno, pues recordar que hay unas cuantas formas, ¿no? Invertir en IMAX, DEMASIC, investigación, desarrollo e innovación. Formar el capital humano, en todo lo que sean nuevas tecnologías, mejoras técnicas de dirección, calidad y armonía en el trabajo, todo lo que lleve, pues, el ambiente, la mejora del ambiente en el trabajo. La motivación a los trabajadores, todo tipo de motivación. Por ejemplo, lo que sea, fomentar, pues, la vida familiar, considerar la vida familiar, el ayudar que tengan unas vacaciones donde ellos quieran, etcétera, ¿no? Y luego, las mejoras tecnológicas. Vamos a la parte numérica, que sería esta que está aquí. Y, bueno, pues, la productividad de L, que es el factor trabajo, sería 81.500 placas solares, partido de 10 trabajadores que trabajen 2.100 horas cada uno, pues, serían 3,88 paneles o placas solares por trabajador. Y, cuando nos dice que incrementa un 1%, pues, sería que la productividad de 2020, sería, respecto a la tasa de productividad, que sería el incremento, la productividad de 2020, evidentemente, sería mayor que la de 2019, porque vemos que crece en un punto. Y eso significa que se aplicó con cualquiera de las medidas. Antes citáis, esta productividad de 2020, la productividad de 2020, va a ser mayor que la productividad de 2019. Así es lo que implica. Siguiente pregunta, la 5. El marketing. Hay varias estrategias de marketing. Está el marketing y estrategias no diferenciadas, diferenciada. Y la concentrada no diferenciada, que nos la piden, sería lanzar el mismo producto, la misma estrategia de comunicación, el mismo precio y el mismo canal para todos los segmentos que la empresa tenga. Luego tenemos la diferenciada, que es la primera que nos piden aquí, que sería, bueno, pues, atacar cada uno de los segmentos con una estrategia de marketing distinta, ¿no? Pues, con producto, un precio determinado, una comunicación y una distribución para cada uno de los sectores, ¿no? Y el ejemplo real, bueno, pues, imaginaos una editorial de libros que tiene libros para estudio, para investigación, para divulgación, de novela, de ensayo, de escolar, etc. Y el ficticio, que es uno que yo suelo poner cuando doy clase, segundo bachiller, y el de don Juan Tenorio, porque don Juan Tenorio tiraba los tejos a todas las mujeres que se encontraba por el camino, pero no lo hacía de forma, no diferenciada, sino a cada una de ellas, dedicaba ellos una atención distinta, ¿no? A unos daos ellos poesía, a otros a lo mejor, pues, hacían ellos regalos, llevaban ellos flores, o lo que fuese, ¿no? Y luego tenemos la última estrategia, que es la concentrada, que llega cuando nos dedicamos solo a uno de los segmentos y pasamos de los demás. Y nos centramos solo y damos un producto determinado, un precio determinado, una estrategia determinada, ¿no? El ejemplo real, pues, por ejemplo, imaginaos a alguien que tenga comida solo para celíacos, ¿no? Y el ficticio, bueno, pues, el Tenorio cuando está tirando los tejos ya directamente a las niñas, que solo se centra en ella, ¿no? La pregunta número 6 de este examen, de esta opción B, bueno, pues, bien, la que nos decía que pusiésemos un balance de una empresa que estuviese en situación de riesgo, ¿no? Y esto ocurre, lo primero, cuando el fondo de maniobra es negativo, cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente. Perdón, sí, cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente. O sea, que hay deudas superiores a lo que tenemos a corto plazo, ¿no? O que estamos utilizando, que sería lo mismo, sería la segunda cara de la, la otra cara de la moneda. Estamos utilizando elementos del pasivo corriente para financiar elementos del activo corriente y eso es peligroso, ¿no? Imaginaos que estoy utilizando con créditos a corto plazo, pues, el valor de un coche. Y el coche va a durar más del año y el dinero del crédito a corto plazo voy a tener que devolverlo antes de que termine el año, ¿no? Bueno, pues, ahí tenéis este caso, ¿no? En el cual veis que el activo corriente es menor que el pasivo corriente y el fondo de maniobra es negativo, ¿no? También podemos utilizar cualquiera de los ratios en los que se relaciona activo corriente en cualquiera de sus posibilidades, bien la tesorería, bien tesorería y realizable, o bien tesorería realizable y disponible, perdón, tesorería realizable y mercancías, no existencias, ¿no? Cualquiera de los tres en relación con el pasivo corriente nos daría una situación de desequilibrio financiero, de liquidez, ¿no? Cualquiera de los tres nos valdría. Esta y la última pregunta nos habla sobre las diferencias entre lo que es una ampliación de capital y lo que es una autofinanciación. La ampliación de capital es cuando la empresa necesita dinero después de, digamos, la creación de la misma, en la que los socios aportan un capital y se emiten nuevas acciones, bien sobre la par o a la par, con una prima de emisión o lo que sea, eso no nos lo piden. Y hay que recordar que cuando hay una ampliación de capital y hay nuevas acciones, los primeros que tienen derecho para comprar esas nuevas acciones son los antiguos socios y luego, bueno, pues son los nuevos accionistas. Generalmente se dice tres a una, que implica que cada tres acciones antiguas son una nueva, cuatro a una, dos a una, porque siempre la ampliación de capital lo que se busca es un nuevo dinero, ¿no? Y luego tenemos la autofinanciación que, como su nombre indica, es la financiación con los recursos propios de la empresa y nace siempre, como veis aquí, surge de los beneficios no distribuidos de la empresa, aquellos beneficios que no se reparten entre los accionistas, ¿no? Hay dos tipos. Hay la autofinanciación de enriquecimiento, que es cuando los beneficios se transforman en reservas, hay reservas legales que están marcadas por ley, el mínimo son un 10% de los beneficios y un 20% del capital es el máximo. Luego tenemos las estatutarias, que son las que aparecen en los estatutos de creación de la empresa y luego están las voluntarias, que surgen por acuerdos voluntarios de los socios en un determinado momento, ¿no? Y luego está la autofinanciación de mantenimiento, que la autofinanciación de mantenimiento es aquella que nace a partir de las amortizaciones que se utilizan para, cuando termina la vida útil de un elemento de inmovilizado, poder tener dinero suficiente para comprar otro o las provisiones, que son cantidades de dinero que se destinan a tener esa igualdad por si surge cualquier riesgo en un momento determinado. Bueno, y este parece un poco más rápido, bueno, pues más rápido porque yo tenía el balance ya hecho, ya confeccionado, pero bueno, en el fondo son los dos exámenes bastante sencillos, bastante fáciles, y desde aquí, como todos los años hacemos, pues, digamos, la misión de dar una pequeña luz antes de que salgan les notes de economía para que tengáis una idea de más o menos por dónde pueden ir los tiros. Más adelante, la Universidad de Oviedo ya saca hacia septiembre, así, pues, los resultados, digamos, las respuestas y los criterios de calificación de cada una de ellas. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias.